Fueron unos cuantos besos, dos o tres carezas Me ganó el deseo de que fuera mío Hubo coqueteo, el cuestión que hacía No te contaron nada, si estuve con alguien más ¿Qué te hace dar si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con luz Si andabas de pies, era culpa tuya Y al final de cuentas, uno no es ninguno A mí no te gusta venderte con nadie Para mi nadie se mata conmigo Pero ve, écheme un cabello Y a mi nadie me da la respuesta Mi vida, déjame decirte eso Para que no te equivoques más Mi vida, yo no soy potista Porque no te equivoques, no seas bueno Como si fueran escondidas Y porque tú tienes que pagarte a tu marido Para que no te dejes Y no tengas dinero para hacerte tu cuerpo de tijones No es culpa mía Te repito de mi vida, yo no soy potista Así era de veras más conmigo Lo que tú a mí no me involucra, ¿sabes? ¿Qué es lo que tú a mí no me involucra? ¿Qué es lo que tú a mí no me involucra? ¿Qué es lo que tú a mí no me involucra? Mi no lo que tú eres Mi no lo que tú eres No te mandos durando Ya no brilles ¿Te desues warto meu día? Porque soy mala Soy mala, ticople mala Soy mala, ticople mala La boca tiene que llenarla 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 Así mismo con este cuerpo yuca A la hora de los besos soy yo quien lo educando Pa' que me dé a durar el paso 2 Pa' que le pente a los rangos 3 Pa' que me ponga la cosa que me diste con ché Soy baila mala Porque malas les gustan Una dama en la calle Y en la cama una mujer Una que puede Puede No 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 daré mi espectáculo